Que vas a ir hasta que no me pagues el carro. Wendy Guevara y Nicola Porchela, finalistas de la Casa de los Famosos, asistieron al carnaval de Campeche durante el fin de semana. Sin embargo, su presencia en el lugar se vio afectada por un altercado entre un hombre y el conductor del vehículo donde ellos viajaban. Según un video difundido en las redes sociales, la integrante de Las Pérdidas y el actor peruano se encontraban en un vehículo que aparentemente rozó otro automóvil estacionado. No obstante, se sabe que el incidente en donde se vieron envueltos Wendy Guevara y Nicola Porchela ocurrió mientras los famosos salían del hotel donde se alojaban. Asimismo, según la página de Facebook La Campeche, el conductor del vehículo en el que viajaban Wendy y Nicola intentó maniobrar para evadir a los seguidores que esperaban tomarse fotos y saludar a los famosos. Sin embargo, en el video también se puede observar el momento donde algunas personas señalan al conductor del vehículo con Wendy Guevara y Nicola Porchela queriendo intentar huir, pues presuntamente argumentó que tenían prisa. Para ese entonces, el conductor afectado trató de bloquear el paso del vehículo para exigir compensación por el roce que supuestamente había sufrido su automóvil. No obstante, en una parte del video se escucha a alguien solicitándole a Wendy Guevara un millón de pesos para reparar el presunto daño del auto estacionado. Sin embargo, el conductor del vehículo se bajó del automóvil para tratar de resolver la situación, pero no obstante, los propietarios del otro vehículo comenzaron a gritarle. Algunos usuarios en línea aseguran que el roce apenas era perceptible, insinuando que los propietarios del automóvil afectado estaban exagerando y solo buscaban sacarle provecho a la situación. Finalmente, los seguidores de Wendy Guevara salieron en su defensa, argumentando que la influencer no tenía responsabilidad en el incidente en Campeche. Asimismo, hasta el momento se desconoce cómo se resolvió la situación, ya que el video no muestra cómo lograron abandonar el lugar. Además, los famosos no han abordado el tema en sus redes sociales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo crees que solucionaron el problema? A continuación, Sergio Mayer vetado de los reality shows de Televisa. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.